La denominación de origen de Monterrey realizó una cata para calificar la cosecha de 2021. En ella participaron representantes de asociaciones profesionales y del panel oficial del Consello. Tras denominar como muy buena la añada del pasado año, el equipo de cata destacó que en blancos las condiciones climáticas de la añada han acelerado una vendimia que ha dotado de mayor frescura a los vinos y de una complejidad aromática que va más allá de la fruta, con mucha flor, recuerdos vegetales y mineralidad en boca. Respecto a los tintos, añadieron que domina la fruta en nariz y en la boca, se mantiene una racialidad que nos recuerda que estamos en una zona de transición oceánica, siendo vinos para disfrutar hoy y que también esperamos probar dentro de unos años en perfecto estado. Estas muestras se analizaron por cada uno de los catadores, que realizaron una valoración a ciegas de todas ellas. La nota final resultó del cálculo de la media de las puntuaciones concedidas por cada catador a cada una de las muestras, incluyendo en este cálculo tanto las referencias de blancos como de tintos. Finalmente, esta puntuación se trasladó a una tabla de correspondencias en donde se obtiene la calificación. Gracias. Gracias. Gracias.